Respira. Otra vez. Ahora sí. Y tomando mucha foto, en lo largo de este año, en varios países. España, Italia, Emiratos, Alemania, Francia y muchos más. Durante mi último viaje en Islandia, me he dado cuenta de cómo es importante elegir el sitio donde tenemos que crear nuestro contenido. Donde elegimos la location, donde necesitamos el lugar correcto para nosotros para crear. Por eso en este video quiero hablarte de esto. ¿Es tan importante elegir el sitio o estar solo en nuestras habilidades? Buena visión. No. 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 de las escenas a veces hay muchos problemas y un problema es el audio a veces cuando tú grabas piensa que está todo bien y al final controlo a ver si está bien y a veces te das cuenta que pones tu sd en el ordenador estás ahí para editar y nada no funciona así mierda otra vez tenemos que empezar pero esto es también lo que pasa aquí empezamos a hablar de este vídeo que es un vídeo que estaba pensando durante mi viaje en islandia así porque durante mi viaje en islandia ha sido un viaje de mucha naturaleza pero estuve también en una ciudad en reykjavik la capital de islandia y ahí estaba probando una nueva cámara una cámara muy particular muy diferente respecto a todo lo que he probado hasta ahora porque es una cámara que no respeta lo que tiene interiormente afuera parece como un poquito un juguete una cámara muy simple muy parecida también a esta que estoy grabando en este momento la zv1 hablo de la sony a7 cr que es la última cámara de casa sony que es una cámara de fotografía bastante bastante buena sólo que tienes esta contra yo creo que demasiado buena por un cuerpo tan pequeñito para un cuerpo tan frágil así no sé aunque tengo que decir que durante mi mi día hace ahí en islandia ha de verdad ha sido abajo del agua por muchísimo tiempo sin ningún problema ha hecho su trabajo muy bien y tengo que decir que me he dado cuenta que el focus de esta nueva últimas cámaras de sony es de verdad muy 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 impresionante así que de verdad sobre este aspecto creo que nunca he visto algo tan rápido o algo tan preciso pero vale todavía me faltan de probar muchísimo otra cámara otras cosas pero si estás también interesado en esto te doy mi y mi aprobación es una cámara que con un focus tremendo grande resolución está bien así que estaba ahí estaba ahí haciendo fotos y quería crear un vídeo pero mientras estaba ahí me estaba dando dando cuenta que el lugar donde estaba era un poquito difícil para mí para crear mi contenido esto quiere quiero explicarlo así el lugar es importante donde creamos nuestro contenido sí y es porque hace tiempo yo pensaba no no es importante hace tiempo pensaba está todo en nuestra mano está todo en nuestras habilidades esto en parte verdad pero también en parte depende depende de lo que nos gusta depende como evolución en nuestra nuestra aventura nuestra historia como fotógrafo como filmmaker por ejemplo yo una vez que estuve ahí encontré un poquito de dificultad encontrar un poquito de rincones interesantes y esto fue también el hecho de ser tan diferente respecto por ejemplo a lo que suelo ver lo que suelo fotografiar entonces soy una persona que me gusta mucho la ciudad de sí pero me gusta un poquito look de la cultura hip hop skateboard basket y un poquito de este estilo de este rollo mientras ahí me encontré un poco en dificultad porque la ciudad era una ciudad muy tranquila siendo que prácticamente la única ciudad grande así que he encontrado esta dificultad y empezado a pensar es de verdad muy importante elegir el sitio donde vamos a crear nuestro contenido porque el resultado final tiene que ser una mezcla de lo que nos gustan nosotros y lo que queremos crear para nuestro público para nuestros clientes así que es si una vez pensado una cosa ahora creo y seguramente pienso diferente también es verdad que la nuestra habilidad como fotógrafo como como filmmaker está también lo de poder engañar creo que esta palabra no se tiene que escuchar en manera mala engañar la persona diciendo que si tú estás de viaje o estás en un lugar que te esperabas en una manera y al final no lo es puedes también encontrar la manera de dejar aparecer este lugar como si fuera en otro lugar ahora me explico si tú estás por ejemplo en una ciudad abandonada en el del polo norte por ejemplo no en un edificio y tú quieres crear unos shooting ahí dentro no hace falta que la persona se entierren que tú estás en el polo norte dentro de un edificio haciendo foto pero está en ti la habilidad de poder recrear como si fuera no sé haciendo dentro foto dentro del edificio gracias por ejemplo no sé a lo que está dentro de este edificio a un poquito el look un poquito a lo que se hace antes desde los shooting la preparación el look del modelo o el look un poquito del lugar no sé añadiendo muebles añadiendo cositas que pueden parecer o pueden engañar visivamente a la persona mientras si está haciendo esto afuera en la calle claro hay un poquito más complejo pero también es verdad que se pueden encontrar rincones que pueden parecer totalmente diferente respecto a las ciudades y ahí en Reykjavik estuve encontrando rinconcitos que un poquito me acuerdaba en las calles un poquito de ciudades americanas un poquito underground un poquito urbana y esto yo aseguro que puede ser la manera para poder realizar un buen trabajo de cosas que no gustan cuando estamos en dificultad así que encontrar la manera de engañar de manera limpia para encontrar un buen resultado final también una cosa muy importante es que nos ayuda mucho es cuando queremos evolucionar nuestro estilo de fotografía y nuestras habilidades ¿por qué? porque es normal que no siempre estamos en la situación perfecta donde no esperamos estar por cualquier cosa o por cuestiones de luz o por cuestiones de lo que tenemos de lo que pensamos que iba a ser y al final no lo es pero también está en la habilidad del fotógrafo del filmmaker lo que tienes es lo que está ahí entonces también cuando nos encontramos en estas situaciones somos siempre más preparados a afrontar estas situaciones así que si nunca nos pasan y siempre hacemos un trabajo perfecto está bien está de puta madre ¿por qué? porque tenemos siempre nuestro nuestra buena location esto pero esto no siempre pasa esto me pasó a mí muchas veces de elegir una location porque pensaba que me iba a gustar y que al final no era tan bonita no parecía tanto buena como cuando estoy en Google Earth buscando la location o estas cosas pero esto me ayuda en el momento de la necesidad a encontrar un poquito a sacar un poquito la skill lo que tenemos dentro y a sacarme de una situación que piensa o lo haces bien o lo haces mal no hay otro entonces tienes que sacar todo más el potencial que tienes a nivel creativo a nivel de fotografía y decir mierda me estoy salvando lo voy a hacer así está bien muy bonito respecto a esto que no era lo que pensaba así que también esas situaciones no ayudan a encontrar un poquito esta evolución es esta mejoraría de nuestras habilidades y esto está muy muy bien porque el percorso en largo tendremos muchas veces estas situaciones donde no van a pasar cosas así así que cosa pensáis vosotros si el lugar es tan importante o vosotros os da igual totalmente lo tomáis como un reto personal vais donde donde sea hacer fotos o intentáis a no salir de vuestra zona de confort que a veces pienso que a veces pienso que también está bien no hace falta tampoco salir de vuestra zona de confort si os gusta hacer fotos en una manera y vais a un sitio totalmente diferente también podéis disfrutar no hacer ninguna foto y simplemente estar ahí no sé fumar un cigarro tomar un café comer bien ver cosas está también bien no hace falta esforzarse en esto pero lo único que creo es que simplemente pueden mejorar nuestras habilidades así que dejarme saber aquí abajo en los comentarios lo que pensáis y nos vemos en un próximo vídeo aquí con vuestro amigo Danilo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!